¡Hola a todos! ¡Sean muy bienvenidos a esta nueva guía! Bueno chicos, estamos acá nuevamente en este grandioso juego, en este grandioso estreno, ya que este juego trae mucha nostalgia a los que somos jugadores viejísimos. ¡Miren el videíto! Le voy a dejar este hermoso video. Voy a hablar un poco, porque si no, me ponen el copyright. No hombre, pero sí, fíjense que... ¡Mírenlo pues! ¡Oh, qué hermoso! La cancioncita. ¡No podía esperarlo! Imagínense que pasaron dos años que anunciaron este juego, y yo quería jugarlo, tenerlo entre mis manos y decir, yo estoy jugando ese videojuego. Así que, hasta hoy se me hizo posible poder tenerlo. Ya cuando se... se... estrenó. Ya que estaban diciendo que se iba a estrenar en... en dentro... Este se iba a estrenar el 15, el 15 de agosto. Pero tuvieron unos problemas con la... seguridad del juego, así que... les tocó, ¿cómo se dice? Les tocó hacer... ¡Ay, que me encanta el estilo anime! Como se ve... Bueno, tipo anime. ¡Excelente, chicos! ¡Vamos a iniciar esta aventura! Este, lo iban a estrenar el 15, el 15 de agosto, pero... volvieron y dijeron que lo iban a estrenar mejor. Juegar el 30 por la... por los errores que pudiera tener. Bueno, vamos a iniciar. Y... Como pueden ver, el primero es el del lado derecho. Este es el último. ¡Eh, qué rarito! Pero... ¡Ah, con Q de le... ¡Borro! Bueno. Vamos a irnos como el estándar. ¡Oh, ey! Este es el intro del Sonic 3. Yo me acuerdo tener... haber tenido el Sonic 3 y este era el intro. ¡Excelente! No me voy a decir que es el mismo, pero aquí cambió algo. ¡Esa canción creo que es nueva! Bueno, no es de este, son del 3. ¡Ey, maje! Deja... Deja mi... Esmeralda, que acabos. ¡Eh, viaja en el tiempo! ¡Uh-huh! ¡Ey, qué genial! ¡Me viene la nostalgia! ¡Excelente! ¡Estamos en el primer nivel del Sonic 1 de Master System! ¡Me dijeron que hay un nuevo... ¡Uy! ¡Me dijeron que hay un nuevo modo de poder! ¡Me dijeron que hay un nuevo modo de poder! ¡Ay, que él siempre siente estrago! ¡Vamos a ver! ¡Eh, me dijeron que hay un nuevo modo de poder! ¡No sigo el botón, eh! ¡Ese es el estándar, maje! ¡Ese es el estándar! ¡Uh! Este parece más el 1 que nada. A ver. Aquí abajo hay algo. ¡Me viene mal! ¡Tiene que pasearme algo! ¡Es ok! ¡Qué me viene mal! ¡Ah! Bueno, me vine mal, así que perdí todas las mejores. ¿Qué? ¿Qué pre-secretos es eso? Como recuerdo este juego cuando estaba pequeño, lo teníamos ahí. Esta es la primera esmeralda caos, creo. ¿Y esto? No, no, no. Vamos a experimentar esto. Ah, vale, 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 vale. Tengo que agarrar más. Sí, ¿por qué no? Me jodo. 16 segundos tengo para poder agarrar a este tipo. ¡Qué chido! Chido, chido, chido. Allá va el hijo de su madre. Está bien difícil. ¡Ey, qué genial! Ah, pues es la misma cancha, yo pensé que era otra. Pero no. Estaba 28 segundos. No puedo agarrar a este. Bueno, a ver cuánto dura esto porque vamos a tener que agarrar todas esas cosas. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ahí sí voy bien rápido. Ahí está, está como que loco. Uf, vale. Sí está difícil. Menos mal que decidí jugarlo con control porque si no, diganme, no llego. Catorce. Cuatro. 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 Necesito más piedra de este. Cinco. Tres. Ah, lástima. No lo voy a hacer. Está bien mola. Ah, basura. Estaba difícil. Bueno, nadie es perfecto hacia la primera. Vamos a ver. Vamos a ver si pasamos. Bueno, no hemos pasado ni el primer nivel. Vamos a ver. Creo que es allá arriba. Pati, Dios, espera, a la primera vez de encima. No estoy razón, amiga. Estaba muy perdido esta cosa ahí. Vamos a ver si sirve lo mismo Ah, si sirve, miren A veces estaban Botecitos A veces estaban otras cosas No sé si todavía Hacen lo mismo esto Vamos a ver A veces estaban Campos de energía Primera pantalla pasada Primera de tres Creo que son Vamos a ver A zona dos Vamos Vamos Ey, ese no estaba antes Ey, pero yo me acuerdo que Ese Esa cosita Que pudieron ver ahí De los campos de fuerza Y todo eso No estaba aquí Estaba en el tres Creo que Juego maldito Este juego Así me caía mal Ah, me acuerdo esta cancioncita Este juego era de los más A mí no me gustaba Uy, pero Qué bueno que lo dejaron Así como recordando el pasado Vamos a ver Ah, la cagué Ah, la cagué Lástima En todos los minijuegos Estoy perdiendo Así no voy a lograr Tener todas las Generaldas del caos Nunca 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 supe Cómo pasar Esa parte Eh, mira, mira Uy, la cagué Uy, la cagué Este sí, bebé Ufff 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 Antes no hacía eso No hacía Supe Ya No ¿Me No 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 Ma' Hoy No de pero papás papas 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 tatan ojo ah el Esa mierdita que tira ¡Armate, Eggman! ¡Espale, espale! ¡Se murió! ¡No! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí se murió, mira! ... ¿Y adónde vamos ahora? ¡Espale! ¡Ey! ¡Ey! ¿De dónde vas? ¡No te tires ahí! ¡Pinche! ¡Ey! ¡Esta gran orgía! ¡Uno, dos, tres...! ¡Dios mío! ¡Zinco, hijo de su madre! ¡Ey! ¡Deme mi joya! Újole Ouch Bueno chicos Después de tantas impresiones Lo vamos a dejar acá Y vamos a continuar de acá Para la siguiente edición De Pokémon De Sonic Mania Así que los espero nuevamente En la siguiente edición Adiós